De regreso con más información amigos, en el Guabo, provincia de El Oro, una adolescente de 17 años de edad murió tras caer desde el quinto piso del edificio donde residía. La Dinased investiga el caso y presume que problemas sentimentales serían la causa que llevó a la joven a quitarse la vida. Sobre las piedras de una cancha deportiva quedó el cuerpo sin vida de un adolescente de 17 años de edad, quien se habría lanzado desde el quinto piso del edificio donde habitaba, ubicado en la ciudadela Bolívar Rizo, del Cantón El Guabo. Por la escena y por las circunstancias en las que se había dado esta motivación, se presume un suicidio. Entre lágrimas y desesperación, la madre de la menor no podía asimilar como su vástaga se haya quitado la vida de tal forma. Indica que al despertar fue a la habitación de su princesita, como cariñosamente la llamaba, y solo halló la cama vacía. Inmediatamente la buscó por todo el edificio sin encontrarla. Fueron sus vecinos quienes le dijeron que su hija yacía sobre el piso muerta. La vecina quita a su hija, ¿dónde estaba? Yo creía que estaba sentadita acá, me dice, no, su hija se ve todo de arriba. Según las primeras indagaciones, la menor no habría aceptado la ruptura de la relación con su enamorado, por lo que habría tomado la fatal determinación. Los familiares indican que la menor tenía problemas de bipolaridad, había tenido algunos inconvenientes o problemas sentimentales con su pareja, por lo que presuntamente tomaría esta decisión. Agentes de la Dinased y de criminalística realizaron el tratamiento de la escena y trasladaron el cuerpo hasta el centro de medicina forense para la respectiva necropsia de ley. Desde El Guabo, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.